Bienvenido. En este video aprenderá cómo usar los aceites esenciales. Si comienza a conocer los aceites esenciales, note que cada aceite esencial Young Living se etiqueta con indicaciones para su uso. Las etiquetas son específicas por producto y pueden variar según la ubicación. Consulte las etiquetas del producto para obtener instrucciones adecuadas sobre su uso. La etiqueta puede indicar el uso de un aceite esencial a través de uno o más de estos métodos. Primero, la aplicación tópica en la que los aceites esenciales pueden aplicarse directamente a la piel o diluidos en un aceite portador. El aceite portador es un aceite vegetal como el complejo vegetal B6 de Young Living, aceite de oliva o aceite de coco. Los aceites portadores aseguran que la aplicación del aceite esencial sea cómoda y evitan el desperdicio de una aplicación excesiva. Productos como la manteca vegetal, mantequilla y margarina, así como los derivados del petróleo, tales como la jalea de petrolato, no deben utilizarse como aceites portadores. También puede hacer uso de los aceites esenciales inhalándolos. Lo puede hacer inhalando el aroma directamente del depósito o usando un difusor Young Living para liberar los aceites en el aire. Por último, los aceites esenciales pueden ser ingeridos. Puede optar por administrar los aceites directamente sobre la lengua, mezclarlos con agua o ponerlos en cápsulas antes de ingerirlos. Asegúrese de leer en la etiqueta cuál es la mejor manera de usar cada uno de los aceites esenciales. Asegúrese de leer en la etiqueta cuál es la mejor manera de usar cada uno de los aceites. Asegúrese de leer en la etiqueta cuál es la mejor manera de usar cada uno de los aceites.